¡Vamos! 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 ¡Ven ellos! ¡Marco atrás! ¡Marco de dos! ¡Gracias! Martín, para el Martín Martín, tíralo para afuera Para afuera, jugá Dale, dale, que tiene ganas Dale, Garnet, dale Llegá la voz, llegá la voz Llegá la voz, llegá la voz Por acá Mataleza, mamá está adentro Dale, dale, caralo Llegá la voz ¡Llegá la voz, llegá la voz! ¡Gracias!